que me dice los compas hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal yo soy germano más conocido como Rivera Fisín y esta vez os vengo a enseñar mi equipo de siluro para pescar en vertical desde embarcación tanto en barca como en pato cuando me compré esta caña lo que quería era una caña potente manejable y ligera para que para poder pasar dos días pescando que no salga agotado de estar siempre meneando la caña y que si pican peces grandes y que exigen muchos a los equipos pues no tener esa inseguridad de decir no le puedo apretar más no le puedo frenar más al pez porque voy a partir o porque se va a partir el hilo o porque la caña va a fallar no es un equipo que está diseñado para pescar peces grandes vale la caña empezando por la caña es una caña que tiene una acción de 200 a 300 gramos de acción y una largura de más o menos un metro 60 un metro 65 que es lo que me da a mí esto mucha maniobrabilidad en la barca mucha agilidad es decir imaginaos que estamos peleando el pez y hace un movimiento que se pasa por debajo de la barca si tenemos una caña larga se nos mete la punta hacia adentro y podemos partir la caña y mil cosas con las cañas pequeñas simplemente con hacer esto ya estamos al otro lado de la barca y ya le hemos buscado ese ángulo que nos está buscando el pez vale y luego que es muy manejable es decir mirar con simplemente con un juego de muñeca yo puedo yo puedo subir la caña bajar el sueño lo hace o sea hacer lo que tenga que hacer y luego aparte de esto es que es bastante bastante potente porque necesito que sea potente como veis por mucho que yo le golpea la zarande la caña ni flexa solamente flexa cuando se lo pido y cuando realmente tenemos al pez ya clavado y estamos trabajando con él es una caña que tiene la acción de 200 a 300 gramos eso lo que nos permite es por un lado poner plomadas o señuelos grandes yo de normal suelo usar de plomo unos 200 gramos y luego más el tamaño del cebo y lo que cada uno quiera poner vale y luego la potencia también me viene muy bien para el tema de clavar los peces estamos hablando de que esta caña va destinada a peces grandes no a peces de metro y medio a peces de dos metros en adelante los cuales la boca o los maxilares es todo puro hueso y con los anzuelos de siluro que son bastante gruesos bastante voluminosos tenemos que ser capaces de traspasar esos huesos porque si nosotros llevamos una caña blanda vamos a clavar así mira qué bien trabajar si vas a clavar y te vas a la caña boing boing es como es como un muelle toda esa fuerza que tú la aplicas se va a transmitir a la caña y al pez no le va a llegar más que un poquito así ahí va a hacer un va a hacer un cabezazo y se te va a ir es decir esto lo que tiene que hacer es traspasar hueso y ahí ya una vez que lo tienes bien clavado ahí ya trabajas pero te tienes que asegurar mucho la clavada con estos grandes peces y luego el último factor es la ligereza es decir esto es una maravilla porque porque yo puedo irme tranquilamente a pescar en un día yo en un día me puedo pegar 10 horas pescando y no salir con dolor de brazo ni dolor de antebrazo nada yo me pego todo el día así o con la caña quieta pero a lo que voy si te pegas 10 horas así como sea una caña pesada tosca larga y torpe vas a acabar destrozado voy a llegar al día siguiente y vas a decir macho vamos a ir hoy un poquito más más tranquilo no o sea a esto hay que darle caña y qué mejor que ir ligeros y ir con buen material luego una vez que se explica un poquito por encima tanto el porta carretes donde va agarrado el carrete en la caña como las anillas son de la marca fuji o fuji vale que es prácticamente de la mejor calidad que está en el mercado y la talonera está así como la del casting y demás tú solamente puedes apoyar un dedo o dos o dos aquí lo que puedes hacer es apoyar la mano entera toda la mano entera para que para tú tener la firmeza de tu mano la potencia y decir vale a mí me ha tocado pelear peces con una mano de dos peces de dos metros que una mano agarraba el árbol la caña así agarrada con el sobaco y la mano bien apoyada y decir es que puedes tirarte lo que quieras te doy un poco de hilo y ya está ya no me ejerce más presión o sea es muy muy segura en ese sentido como estáis viendo la caña se ha dirigido estas estas vendas estos colorines que lleva la caña eso es algo que yo le añadí por mi propia cuenta porque aquí veis la venda es una venda que es prácticamente como las vendas que se usan en los hospitales se auto adhiere se auto pega y cuando uno la quita no deja pegamento ni rastros de silicona nada vale es simplemente para protegerla de que se vaya a la goma eva o de que usemos un cebo que huela mal y luego se nos queda impregnado en la caña no esto se mancha se coge mal olor lo quitas y ya está luego el agua también transpira muy bien o sea están muy muy prácticas en la talonera de la caña como veis tiene está este relieve que es una empuñadura que la quitamos y esto es nunca no sé si lo habréis visto alguna vez habéis visto alguna vez estos típicos vídeos del mar que sale el tío con el cinturón se apoya aquí la caña pues esto es para eso para cuando nosotros tengamos el pez clavado y estemos peleando lo que no nos haga daño la ingles sino que lo metemos en el cinturón y desde ahí le peleamos vale así que está muy bien como detalle pero yo personalmente como no lo uso yo los peleó desde el sobaco lo agarro bien la caña con sobaco la caña bien agarrada con la mano aquí y la otra aquí el freno el dedo gordo en la bobina y este es mi freno así así voy yo peleando los los peces y bueno ahora vamos a pasar con el tema del carrete al igual que con la caña es un equipo que está diseñado para pescar grandes peces y de agua salada es un equipo que está diseñado para pescar allí en vertical desde embarcación y con trenzado sí que es verdad que no con trenzados tan potentes pero pero bueno el carrete ahora vais a ver unas tomitas de la caja y de todo de cuál es el modelo es un carrete que tiene la recogida bastante rápida es decir el ratio de recogida es de 7.1 que significa eso que nosotros por cada vuelta que le damos a la manivela la bobina donde va el trenzado das siete vueltas que quiere decir eso a grosso modo que si nosotros estamos pescando el vertical y el pez se nos sube mientras lo peleamos le podemos ganar muy rápido o si vemos un pez a medias aguas le podemos subir el señuelo muy rápido tenemos esa rapidez de ya ya te ganó cinco metros y no estás enterado vale y aparte de eso tenemos un carrete con seis rodamientos dos frenos aquí veis el freno de las patillas este es uno fijaos lo lleváis para aflojar hacia el mango de la caña es para aflojar luego hacia adelante es para apretar esto es el freno de combate que os voy a dar un consejo que al final del vídeo os voy a mostrar el por qué vale aguantar hasta el final del vídeo que vais a ver el por qué os voy a decir la importancia de regular bien este freno y luego tenemos esta otra ruleta la más chiquita que es para graduar el peso de nuestro señuelo así como con las cañas de spinning abrimos abrimos el pick up y ya cae el nuestro señuelo aquí no aquí tenemos que graduar el peso del señuelo con esta con esta ruleta y lo activamos activamos como abrir el pick up en spinning y aquí ya tendríamos para que salga el hilo imaginaos pongo un señor de 100 gramos porque tengo que regular hasta que baje poco a poco poco a poco con ese con ese peso pongo uno de 200 gramos pues tienes que volver a regular le parece que es un tostón pero realmente cuando estás en la orilla del río no se logran dudas más que una vez al día o dos y si si lo haces vale y bueno aparte de eso tampoco puedo entrar mucho más en detalle sobre características del carrete bueno os puedo decir que tiene 14 kilos de freno que es una burrada que igual no lo usáis nunca que también os voy a hacer una prueba con una pesa que tengo aquí son 10 kilos de peso y vais a ver qué pedazo de prueba son 14 kilos de freno que seguramente por no decir seguro nunca vais a usar sus 14 kilos y bueno aparte de eso pues tenéis la caracla no pica caracla de monstruos de río que esto pues se suele usar por cuando pescas a la plomada hay gente que cuando pesca peces grandes o los clava la activa porque esto va como unos engranajes y clac 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 y unas pestañas que se van a ir ajustando vale pero realmente yo no lo yo nunca lo uso nunca lo uso esto de lo que lo habréis visto algunas veces para cuando pescan a cebo es decir a cebo significa le pones un trocito de pescado lo que quieras lo tiran a fondo y cuando el pez coge el cebo es como para ahí estoy picando mira sabes es como una alarma vale para conseguir esa idea yo siempre se lo tengo desactivado porque te pegas todo el día así y es que te puedes volver te puedes volver loco si tienes todo el día la caracla activada yo la desactivo y pescas mucho más tranquilo y mucho más en con la naturaleza vale y bueno este carrete en la caja como aquí la lleváis abrimos la caja y nos viene a bueno aparte que lo que tenía este equipo de garantía la caña creo que tengo garantía de por vida de por vida o para tres años ahora mismo realmente no os puedo decir muy bien pero algo así y con el carrete creo que son dos años esto es el aviso del rodamiento que les voy a explicar ahora el rodamiento roto y la caña os viene con lo siguiente como veis con una maneta con una sola empuñadura o con la doble vale ahí las tenéis yo personalmente le puse la doble porque me es mucho más fácil encontrar un punto de agarre si estoy distraído que una simple que es como si tienes mejor agarre porque la agarras con toda la mano pero hay veces que a mí me ha pasado que estoy así distraído y noto el pum y no la encuentro vale no la encuentro o sea me apuro pues bueno tenéis las dos manetas que os viene con una pequeña llave para que la podéis regular o cambiar o ajustar como vosotros queráis y aparte de esto os viene también con una pequeña funda de neopreno ahí la lleváis que estos esto solamente se puede poner cuando el carrete al tenéis quitado de la caña yo personalmente no lo suelo usar porque siempre la tengo montado siempre tengo el carrete montado en la caña pero bueno oye son detalles que ahí están y si os tenéis que ir de viaje lo guardáis aquí y de maravilla y luego ya pues para finalizar como realmente a mí no me vino con funda me vino pues en una cajita y demás yo me he comprado estas fundas que son como de silicona estas son para que os hagáis la idea las que usa la gente cuando va al black bus pues esta es una funda de silicona que se mete pum 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 enterica con todas las anillas y la ajustamos al mango la ajustamos al mango y ya está y de esta forma pues protegemos un poquito la caña para cuando la transportemos o para cuando la tengamos en casa para que no se pegue golpes no se extraa bien las cerámicas y no se nos salga la caña dañada ya que un equipo así hay que cuidarlo así que nada mi conclusión con este equipo yo voy muy muy contento y muy confiado que al fin y al cabo es lo que te hace que disfrutes más de tus sesiones porque estás más en conjunto con el río estás más a lo que estás y no estás más pendiente de espero que no me pique cerca de un árbol porque como se me enrame o como pida hilo voy a partir no al río hay que ir confiado y más con peces grandes antes de despedir el vídeo os quiero enseñar esto y apenas os enseña esto vamos a ir con el con el pequeño no sé llamarlo experimento ¿no? con una pesa de 10 kilos lo que voy a hacer va a ser atar una pesa de 10 kilos para que veáis que es una burrada 40 kilos de potencia del hilo y 14 del freno ¿vale? un consejo que os tengo que dar en cuanto a la potencia del freno del carrete ¿vale? para pelear los peces no el de graduar los señores no el de pelear ¿vale? el freno del combate no lo pongáis a tope no cojáis y hagáis clas, 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 clas la aprieta a tope y a pescar para que clave viene adentro no ponerlo para poder pelear los peces bien que una vez que clavéis ¿vale? no clavéis así no clavar con el dedo gordo es como si agarraríamos la bobina con el dedo gordo posicionado en la bobina y ¡pum! y clavas y luego ya lo quitas y el pez ahí te va a empezar a pelear con el freno tal y como tú se lo hayas dejado regulado ¿por qué os digo esto? porque yo hasta ahora pescaba ahí a tope ah, para que clave bien sí vas a clavar muy bien vas a clavar 30 40, 50 peces y mira que tengo aquí ¿sabes qué es esto? esto es de cuando se me rompieron los rodamientos del carrete que recogía y sonaba igual que la caracla así así sonaba yo no sabía que estaba pasando y era por eso porque clavaba los peces con el freno a tope ese momento que conectas con el pez era como me decía el rodamiento Germán cúrame cámbiame y ahí me lo rompí así que bueno un pequeño consejo que os aconsejo que lo hagáis y que no tiréis de brutos ¿vale? mirad tenemos el carrete con los 14 kilos de freno el hilo de 40 kilos y ahí al otro extremo del hilo hemos puesto una pesa de 10 kilos ahora vais a ver realmente lo que es ejercer 10 kilos reales sobre un equipo mirad ahí vamos chavales ahí vamos mirad el que me diga que con la caña hace 40 kilos de fuerza como para romper este hilo es que le doy la caña se la doy en serio se la doy y luego pues ya veis 14 kilos de freno en el carrete lo puedo poner a tope y no sé yo si y sale hilo mirad voy a abrir el carrete lo tengo abierto fijaos lo voy a cerrar y el carrete a tope con el freno no me da para más no me da mirad mirad como la caña se va a ir subiendo hacia arriba habéis visto 14 kilos de freno si ahí están pero ya veis con 10 kilos sale freno así que bueno chavales no os fijéis tanto por estas cosas y hacer pruebas reales que muchas veces se sacan muchas conclusiones muy valiosas bueno eso mi conclusión muy contento con el equipo muy confiado muy en general no lo puedo escribir mejor muy contento o sea ya está muy satisfecho con la compra si queréis ver como yo una vez que tengo mi caña con el hilo y todo pasado hago para ser más efectivo y que los siluros no se nos ríen tanto en la cara nos ha pasado de que suben y se van hay veces que no tienen hambre pero muchas veces el trenzado nos lo ven como en esta toma que os voy a dejar ahora donde se acerca el siluro al cebo con los bigotes va tanteando pasa un bigote por encima del trenzado nota un tacto raro y hace me voy me voy y de ahí como los monto con fluorocarbono un fluorocarbono muy potente que tampoco lo van a partir como monto las fireballs para pescar con los cebos que vosotros queráis y de peces y de calamares lo que cada uno pueda hacer en su provincia y lo que cada uno quiera usar en su responsabilidad los teasers de las marcas que queráis madcat blackcat sec para más sensibilidad más ruido lo que queráis como los modifico con plomadas con anzuelos simples le quito los triples todos los porques de por qué hago esto os los voy a dejar si queréis si queréis me lo ponéis por comentarios os hago un vídeo pues como modifico este teaser como modifico el otro me lo dejáis en el comentario Germán haz el vídeo que quiero saber como lo haces y te lo hago encantado vale así que nada chavales espero que os haya gustado que os sirva y nada poquito más que comentaros si tenéis alguna duda me escribís aquí abajo en comentarios o me vais a mi correo me la ponéis o a mi instagram donde queráis vale así que nada chavales espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido que hayáis aprendido un poquito que hayáis visto qué es lo que llevo y nada te voy a dejar aquí mi icono de perfil para que te suscribas y si no por aquí cualquier otro vídeo pues pescando vale así que nada chavales muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo chavales jt material